Muy agradecida al Programa de Trabajo en Perú, quien está trabajando en coordinación con la Municipalidad de Santiago de Caos, por el beneficio de todos mis vecinos de mi pueblo de Santiago de Caos. ...que de alguna manera para que ustedes sean de beneficio, y pueden decir, bueno, yo estuve trabajando ahí y ha quedado bonito, porque ustedes son de este pueblo. No podemos decir, mire ese trabajo que han hecho, porque ustedes mismos van a estar ahí. Entonces, jóvenes, señoras, caballeros, espero el compromiso de todos ustedes. Entonces, mi función como supervisor de obra, el horario creo que ya está coordinado para trabajar de manera corrida, dado que haya otra indicación. Entonces, durante esta jornada vamos a ver cómo distribuimos la tarea en los tiempos. Hemos iniciado el mantenimiento en varias áreas de nuestro distrito. De esa manera, estamos también propiciando la reactivación económica de nuestra población. Estamos beneficiando con trabajo temporal a casi 400 vecinos de la jurisdicción del Distrito de Santiago de Caos. Juntos, seguiremos trabajando por el bienestar de la población. Gracias. 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 Gracias.